¿Qué es la educación? La educación es un aspecto necesario en cada sociedad. Es el proceso en el cual las generaciones van aportando su granito de arena para que la cultura y la sociedad pervivan. Sin embargo, el proceso educativo puede tener efectos perniciosos por su propia historia y por su propia inercia, en donde, como sucede en México, se esté educando más para producir, digamos, súbditos y personas poco críticas que personas que tengan una voz propia, verdaderos ciudadanos que se comprometan y que también sean capaces de oponerse al Estado o a las políticas públicas que en un momento dado no nos parezcan adecuadas. No digo que adaptarse a la sociedad en la que vivimos sea malo. No, es necesario. Sin embargo, también es necesario, digamos, tomar distancia y separarse de esta educación que hemos recibido para poder definir claramente, bueno, ahora yo, ¿qué tipo de sociedad quiero? Y lo más importante, bueno, ¿y yo en esta sociedad quién soy? ¿Qué deseo? ¿Qué necesito? ¿Qué es bueno para mí? Entonces esas son preguntas que uno tiene que empezar a hacerse muy pronto. A continuación, un par de ideas que pueden ayudar para ir formando nuestro pensamiento crítico, nuestra autonomía, nuestra libertad para pensar, etc. En primer lugar, leer, leer, leer y leer. Cuestionar, preguntar, preguntarse, indagar, todo lo que uno pueda hacer para no quedarse con lo primero que uno escucha. En segundo lugar, dudar. Dudar de lo que oigo, dudar incluso de lo que yo mismo pienso. ¿Y eso qué significa? Preguntarme, ¿y esto? ¿De dónde lo tengo? ¿A quién le estoy dando gusto con esto que estoy pensando? ¿Con esto que quiero hacer? ¿A quién corresponde? ¿Es realmente algo que yo quiero hacer? ¿Es realmente algo que me pertenece? ¿Es algo que yo sienta realmente? ¿O solo estoy obedeciendo? Entonces estas preguntas son muy importantes. Por eso hay que cuidarse uno mucho, incluso de sus propios pensamientos, y darse uno cuenta de dónde vienen. Por ejemplo, pensar, si soy una persona que suele decir con más frecuencia sí, que no. O que digo con bastante frecuencia o con más frecuencia sí, cuando quiero decir no. Entonces preguntarme, ¿y eso a qué se debe? ¿A qué se debe que no puedo decir no? ¿A quién le estoy dando gusto? ¿Con quién estoy siendo obediente? ¿Y esto es realmente bueno para mí? ¿Quién gana cuando yo siempre digo que sí a todo? Tenemos otro aspecto que nos puede ayudar. Dejar de pensar de manera dilemática. Es decir, ¿hago esto o esto? Hay un pensamiento que le llaman tetralema, y que consiste en que uno pueda pensar, bueno, puede ser A, puede ser B, pero también C, o también D. En la vida hay muchas opciones y hay muchas posibilidades de mirarla. Entonces, no cerrarnos, abrirnos. En ese sentido, es importante aceptar que la vida tiene contradicciones, que muchas veces no las podemos resolver. La vida es contradictoria en sí. Y esto está bien así, e incluso está bien que uno de pronto se quede parado en la contradicción hasta que encuentre su propia respuesta. Para concluir, yo te diría, solo en la medida en que tomas contacto contigo mismo, con tus pensamientos, con tus sentimientos, con tus emociones, con tu entorno también, puedes empezar a apropiarte de ti mismo, a empezar a ser el dueño de tu propia casa. Como decía Freud, que no podríamos lograr hacerlo un poquito así. Y eso lo logramos con trabajo constante, y con un pensamiento crítico constante, y con estar tomando permanentemente contacto con nosotros mismos, con nuestros pensamientos y con el mundo alrededor de nosotros.